Parte 4. La tercera facción. 8 de mayo de 2042, en algún lugar del Mar Amarillo. Os lleva la confidencialidad a otro nivel, dice McKay entornando los ojos con un gesto dramático. Recibimos nuestro destino por telégrafo y con una mierda de información, y luego nos toca arreglárnoslas como podamos. Por esa misma razón, llevamos dos días flotando sin rumbo en el Mar Amarillo, a la espera de que los de arriba dijeran algo. Por suerte, no habían dejado de ir llegando noticias, y eso me permitía centrarme en algo que no fuera evitar vomitar. Una noticia en concreto de la AON pronto se cruzaría con este barco a lo grande y arrojaría un poco de luz sobre las maquinaciones de Os. Aproximadamente a las 7.30, una ayudante ejecutiva de Dyson Electronics se vea alargado con 10 petabytes de datos internos de su cuartel general de Songdo, en Corea del Sur, en un helicóptero robado a la empresa. Se sospechaba que la responsable de la brecha de seguridad, una mujer coreana de unos veintitantos años, era un activo de un servicio de inteligencia extranjero, muy probablemente el estadounidense o ruso. No sabían hasta qué punto se equivocaba. La economía de Corea del Sur es una de las historias de éxito de la última década, ya que no solo sobrevive, sino que prospera. Sin embargo, una compañía se merece gran parte del mérito, Dyson Electronics. Antes del apagón, casi todo el mundo había pasado a usar internet por satélite. Cuando el desastre de 2040 nos devolvió a la edad oscura, este proveedor de internet centrado en las conexiones terrestres, salió de entre las sombras con una solución de nueva generación que había desarrollado para los mercados menos avanzados. Se llamaba Knet y prometía volver a poner al mundo online sin tener que repoblar los cielos con aparatos carísimos. En la primavera de 2041, Dyson controlaba el 60% del tráfico de internet que acababa convergiendo en el punto de datos de Quantum, en el corazón de Sankton. Para las redes de inteligencia estadounidenses y rusas, infiltrarse en un montón de información supondría una ventaja táctica aplastante. Lo que yo no sabía era que había una tercera facción interesada en Dyson, metida de lleno en estas guerras de inteligencia. Termino con las noticias y subo a la cubierta para respirar un poco de aire cuando veo algo en la distancia. Un helicóptero negro a sabache en llamas con un inconfundible logotipo de Dyson. Todo el mundo corre hacia la borda del barco mientras el helicóptero se estrella y entonces, esa mujer coreana de las noticias cae flotando hasta la cubierta con sus paracaídas. Con el tiempo, descubriré que se trata del especialista Jin Su Pai, el topo de los despas que se infiltró en Dyson por orden de oso. Mientras Kasper y Raul la acompañan bajo cubierta, mi cerebro va a un millón de revoluciones por minuto. Después de Singapur, tenía la seguridad de que todos los despas eran unos pobres diablos compasivos que tomaban decisiones duras para ayudar a los desamparados a sobrevivir. Pero ahora veía que algunos se infiltraban en gigantes tecnológicos y derrotaban a las superpotencias de su propio juego. Quizá no todas las teorías de la conspiración sean noticias falsas.